Cuando tus amigas te digan, vamos a la discoteca, pero para la entrada, ¿cómo estás? Estoy de aguja, estoy chihuahua. Chihuahua, también. Bueno, la frase que se impone, gracias a la congresista, ¿no? Oye, ¿cómo va a decir la congresista que lo que gana puede ser poquito, no? Eso. Imagínate, ¿qué opinó usted, mi querida Nath? Ay, caramba, si gano una millonada. Imagínate, ¿no? Wow. Oye, pero vamos con la que toda esta noche o día va a ser operativo, no sé, va a pedir documentos ahí por el centro de la ciudad, por malecón. ¿Quién no quiere que la policía, sobre todo esta policía que mostré hoy día, le pare ahí por el malecón, de repente le haga un operativo? Con ustedes, nuestro personaje para esta tarde y viene de policía. ¡Adelante, Izumi! Le da con su fondito, ¿ah? Perfecto, han pasado el control. Ahí está Izumi. Ajá, la policía, la policía de... ¡Adelante, Izumi, ven por aquí! Izumi, oía, tú estás de policía. Por ejemplo, los operativos que vas a hacer hoy día en el malecón, por ejemplo, imagínate que estás haciendo operativo, todo. Ya por ahí, Jorge, de repente estás faltoso. ¿Qué le dirías ahí? ¡Pare su coche! ¡Pare su coche! ¡Muy bien! Ahí estamos con la policía, ya aquí. Y en breves, viene otro personaje más, viene otro personaje. Ya está allá, está que se... Está que hay en sus últimos retoques ahí. Pero bueno, vamos con... Hablando de Halloween, hablando de la música criolla, bueno, pues hay gente que está de acuerdo que se celebre Halloween, como también hay gente que no, ¿no? ¿Verdad? Que quiere celebrar la música criolla. Así que hoy día, por ejemplo, tenemos ahí representantes de Halloween y representantes de nuestra música criolla. Así que vamos con la siguiente nota, señor director. Adelante con las imágenes. ¿Qué te has comprado? Mira, lo que me ha mandado a comprar. Una máscara de... Ah, una máscara. O sea, de Capitán América. Capitán... Yo pensé que ya estabas con tu máscara. Nada, tranquilazo, compañera. No tiene frío, yo pensé que ya estabas disfrazado. No, está... Algo así, algo así, algo así. Hay de 35 y de 55. ¿Puede ser que más le compran? Todos me compran, todos. Niña, Batman... Lo que trae más a dudas es hombre arañado. Sin caserita, hay disfraces de todos los tamaños y colores para la fiesta de Halloween. Pero también están los que preparan la guitarra y el cajón para celebrar la música criolla. La canción criolla o Halloween? La canción criolla. ¿El canción criollo cómo? La canción... La canción... Ah, canción... La casetera, me he pintado. Ah, de Halloween. No, 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 no. Son... La iglesia está contra eso. ¿Se prefieren, primo, la canción criolla o Halloween? El Halloween. ¿Por qué? Porque es más chévere. Es más chévere. Claro. Más chonguero. Más chonguero. Exacto. Pero el cajoncito y la guitarrita... Oye, ese ya fue la gente ya vieja ya. Bueno, mire, a Estados Unidos, si nos organizamos acostumbrados a lo que no nos corresponde a nosotros. Así que acá hay que disfrutarse de charlán, de criollo, de todo lo que sea. De batichita, de grávida, ni nada. Coja. Todos los Estados Unidos. Claro, claro. A las firmes, ¿es? Claro, mira, acá también la gente está viviendo también la música criolla. Bueno, ¿tú te prefieres Halloween o la canción criolla? La canción criolla, súper buenísimo, de corazón. Y la gente está viniendo también a preguntar. Claro, de todo, de todo. Nada de disfraces de Halloween, nada. Halloween o la canción criolla. Yo como soy músico, prefiero la canción criolla. ¿La canción criolla? Hay esa carro, Chaco, Maydi. Hay esa carro, Chaco, Maydi. Hay esa carro. Salimos a las calles y notamos que muchos se alistaban para la noche de brujas. Depende del modelo, 35 a 15 soles del hombre araña. Depende del modelito. Depende del modelo. Depende de la talla también. El payaso asesino que está de moda también. Ah, el payaso asesino. El payaso asesino. Mira, está el cuesta ahí con el payaso asesino. 20 soles nada más, barato. ¿Qué es eso? ¡No, gracias! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ah, para ponerla en la puerta. Claro, se lo pone. ¿Ya? ¿Y esa mascarita cuánto está? Ah, esa está 25. 25. ¿Y para la gente? 25. A mano que cobras, Pe. A mano que cobras. A mano que cobras. Claro, Pe. ¿Cuántos de acá comprarán estos, no? Acá, ¿no? Explica al público qué es esto, por ejemplo. Calabazas. Calabazas. La polémica crece. ¿Qué prefiere la gente celebrar hoy día? ¿La canción criolla o Halloween? Pero igualito nomás, los disfraces salían como pan caliente. ¿Cuántos disfraces salían? Hay de varios precios. Por ejemplo, ¿qué precios? 15, 20, 30. ¿Cuál es el que más te están pidiendo? Del Hombre Araña, de Spider-Man, Chucky, Mujer Maravilla. ¿De qué te vas a disfrutar? No sé todavía. ¿Qué te vas a disfrutar? Ahora, ¿tú qué vendes acá? ¿Prefieres Halloween o la canción criolla? De los dos. De los dos, pero más Halloween. Más Halloween, porque tenemos plata que vendrían. Todos salen, todos salen, ¿verdad? Supermala, maravilla. ¿Han empezado? ¡Fan! ¡Ah, mira tú! ¡Ah, mira tú! Pero falta un poquito de la bemba nomás. Acá, acá. Ah, también vende la bemba de... ¡Ah! ¿Y eso cuánto están? 10 soles, 10 soles. 5 soles. 5 soles. Pero un ratito para disfrazarse, nada. Claro, vean, los niños encantados con esto. Pero nosotros los adultos, nuestra canción criolla. Anda, me voy a disfrazar. ¿Sí? ¿Tú eres niño? No, no, yo sí, tengo mi lado niño. ¿Sí? ¿Ah, sí? Claro, claro. Bien escondidito. Claro. ¿Qué prefieres tú, la canción criolla o Jalo? Para mí la canción criolla, porque soy peruana, pero por mis hijitos, para ellos para que se difase. Pero yo sí, tradicionalmente la canción criolla. ¿Te quedas con la canción criolla? ¿Que se celebra la canción criolla? Sí. ¿Nada de noche, de noche? No, no, no. No sé que si voy, toco la puerta con mi calabacita y te pido las golesinas, tampoco nada. No, bueno, no. ¿Y si voy con un cajoncito y una guitarrita? Sí, me pongo a bailar. Sin embargo, nuestra música criolla tomó la delantera. ¡Ay, ay, ay! ¡Buena, venta, puente y la criolla! ¡Que ahí vive el Perú! ¿Usted se queda con la canción criolla? Claro, como peruano, hombre. ¡Chalaco todavía! ¡Chalaco todavía quejado! ¡Nada, nada! Somos peruanos, nosotros no somos americanos. Nosotros tenemos que vivir la cosa como es, nuestra música, nuestra criolla, compadre. A ver, muéstrame lo que estás vendiendo, por ejemplo. Música que ahorita tomamos con el partido, toda la gente, así, su garra, roja y blanca, nomás. Ahí también, ah, dos luquitas, nomás, dos luquitas. ¿A ti? ¿Qué es lo que te gusta de la canción criolla? No, de las minas, por ejemplo, este, de Eva Young, en este caso. Hola. ¿De Eva Young? Todo su repertorio, sí. ¿Dónde de Eva Young que se te viene a la mente? Pero jamás impedirás. Es que aún te amé como ayer, y que al oír tu nombre sin querer, me duele el corazón. Ay, ay, ay. ¡Viva la canción criolla! Que viva la canción criolla. ¿La canción criolla o Halloween? De hecho, la criolla, que te pasa, somos peruanos, ¿no? ¿Tiene alguien disfrazado de Batman y te dice, vamos a celebrar Halloween? La verdad, no, no participo en eso. ¿En la canción criolla, sí? Por supuesto. ¿En la canción criolla? Por supuesto. Ay, no. En la canción criolla. A mi edad, ¿cómo me puede ocupar la música criolla? ¿Se sabe usted de una canción criolla? De julio, por supuesto que sí. A ver, cánteme ahora. Bueno, a ver. Ayer tarde, me miraba en el espejo, pues sentía por mi cual curiosidad. Y el espejo al retratar mi cuerpo entero. Y hoy tan solo, de ese apogeo me queda. Búscles, retratos, cañuelos, cartas de amor y nada más. Así que usted decide. Muy bien, ahí estamos con... Bueno, hay gente pues que elige Halloween. Hay gente que elige la canción criolla. Hay gente que inclusive lo hace por cuestión ya de trabajo. Como por ejemplo, las imágenes que se está viendo. Hay mucha gente que ha elegido Halloween porque en esta temporada pues aprovechan a vender sus disfraces y toda la cosa, ¿no? Pero lógicamente hay personas que quieren su música criolla. Así que nosotros también lógicamente hoy día estamos representando tanto Halloween como la música criolla. Y hablando de Halloween, vamos a presentarles ahora a una super chica que se une también a esta tarde. Una guapa y super chica que ya es aquí con nosotros. Vamos a presentar a la guapa Stephanie. Y ahí está con su fondito, mírenla. Con su... Listo, con su cama para volar. Ajá. Y la guapa Stephanie, la guapa Stephanie. Nos juntamos un poquito para... Ahí está. Muy bien, señores. Esto es divertirse. Hoy a propósito, les invitamos hoy día a celebrar Halloween en Discoteca Eicha. El nuevo chimbote. Discoteca Eicha está armando un tremendo tonazo para el día de hoy. Así que van a premiar también el mejor disfraz. Vayan, visiten Discoteca Eicha. Y bueno, hoy día estamos en Discoteca Oren también. Hoy el chobre les ha frenado en Discoteca Oren. Van a regalar también tragos efectivos, tiroy efectivo al mejor disfraz en Discoteca Oren. Así que les invitamos. Viene nuestro invitado, chicas, en unos minutos. Nos vamos al corte comercial. Antes un saludo para quién, Jorge. Para Dayana, ¿no? Para Dayana. Para Dayana, para Dayana. Ahí está. Ahí está. Listo, nos vamos al corte comercial. Retornamos luego más aquí en A Divertirse. Napos Chicken. Somos una gran familia. Marcamos la diferencia. Nos renovamos para ti. Pollería Napos. Excelencia en calidad. Con el más delicioso pollo a la brasa. Crocantes papas fritas. Riquísima ensalada. Y su encurtido de nabo. Variadas cremas y bebidas. Brindándote el mejor servicio. Con el mejor equipo humano. Trabajamos para ti. Con la calidez y rapidez que nos identifica. Napos Chicken. Visítanos en Chimbote. Girón Espinar. Quinientos setenta y ocho. Y en Nuevo Chimbote. Frente a la Plaza Mayor. Napos Chicken. Con la calidad y sabor de siempre. Óptica Calai presenta la gran campaña visual gratuito del 16 de octubre al 15 de noviembre. Esta campaña incluye consulta visual gratuita, descarte de enfermedades oculares, medida de la vista computarizada, óptica a precios de campaña y del 20 de octubre al 20 de noviembre por la compra de resinas UV. Llévate gratis tu montura, solo en ópticas Calai. Visítanos en Chicalerías. Están treinta y uno y cincuenta y dos. Eisha Disco Launch. La discoteca de moda y nuevo chimbote. Ahora con sus modernos y amplios ambientes. Diviértete de lunes a domingo. Con shows temáticos, eventos y la presentación de tus artistas de la televisión. De domingo a viernes. Pide tus chelas. A seis soles toda la noche. Open bar para las chicas. Los jueves son de patas. Corcho libre. Ingresa gratis con tu trago. Cócteles gratis para las mujeres. Ahora en Discoteca Eisha. Celebra tu cumpleaños como en casa. Discoteca Eisha. La discoteca de moda. Mariluna Rockfish and Grill. Te invita a disfrutar lo más rico en parrillas. Acompañado de super promociones. Piriña y Cuba libre. A solo 10 soles. Ahora con nuestros super combos. Pide tu rico ceviche. Más una corona. A solo 24 soles. Mariluna Rockfish and Grill. Visítanos en la esquina de Malecón Grau y de Avicencio. Continuamos con A Divertirse. Bueno, salimos aquí en A Divertirse. Y bueno, el día de hoy, lógicamente, estamos ya. Bueno, hemos tenido que sacarnos la máscara para poder recibir a nuestro invitado. Y ahora estamos nosotros directamente desde Colombia. ¿Cómo estás, parcero? Bienvenido aquí en A Divertirse. Yo, parcero, ¿todo bien? Soy súper experista aquí en tu programa. Imagínate, parcero, tú habías dicho acá tan loco la gente. ¿Qué pasa? Estamos aquí, se le abrió en Dojalo. De música criolla. Perse, y usted también, oiga, se va a disfrazar ahí, alo. Alo, voy a disfrazar al crepúsculo de vampiro. Ay, de vampiro, oiga. Imagínate, chicas, tú dicen vampiro que lo pueden morder ahí. Pongas ahí también la policía ahí para que ponga orden. No sé, pero tengo una cosa. Las peruanas están muy lindas. ¿Qué tal? Tú has estado, bueno, eres colombiano, has estado por Argentina. Cuéntanos, ¿qué tal aquí las chicas de A Divertirse? La verdad, las chicas de A Divertirse están hermosas. La verdad, no sé si me lleno para Colombia. ¿Quieres llevarte una? ¿Quieres llevarte una? ¿Para el siguiente video? ¿No? ¿El siguiente video? Claro, el siguiente video, báilame. Muy bien, muy bien. La gente que está viendo el programa, hemos estado estos días, pues, informando de que hoy día tendríamos a nuestro amigo Luis Play, cantante colombiano de reggaetón, ha grabado su nuevo disco. Y hoy vine a presentarlo aquí en vivo. El asado por Lima, recién llegadito de Colombia. Este video, tíme, parcero, lo grabaste en Argentina, ¿verdad? Sí, ese video, esta producción musical fue en Argentina. ¿Bajo la producción de...? Esto, la producción de Diario Contenidos, allá en Argentina, una producción muy chima, como decimos. La canción, dime, en ese caso, Luis, lo escribiste tú, el compositor, tú mismo lo compositaste, o de repente hubo una otra persona que te escribió la canción y tú lo interpretas. Esta canción la compuse yo, casi toda mi música la hago yo. ¿Y cómo así te inspiraste? Porque la canción es, dime. Pues, o sea, experiencia en la vida que le pasa a uno, entonces uno se guía por eso. ¡Ah, caramba! Muy bien, experiencia de la vida. ¿Qué pasa, parcero? Has tenido una mala decepción, de repente, por ahí, una decepción amorosa, allá en Colombia. No, nada que ver, solamente que... ¡Gosa de la vida! ¡Gosa de la vida! ¡Bueno, Limpi! Bueno, tuvimos la oportunidad, inclusive, de conversar con él hace, será, dos años, tres años, antes que te vayas a Colombia, ¿te acuerdas? Bueno, estábamos en el otro seis, ¿no? Ahora aquí ya más grande la cosa y toda la cosa. Imagínate, estamos avanzando, ¿no? Aquí en Antena Televisión. Perse, luego de esa canción, dime, de la cual en un toque vas a cantar, también estás preparando ya otra producción, dices, ¿no? La canción, ¿cómo se llama? La que viene luego. Esta producción que viene de nuevo se llama Báilame. Báilame. Hasta potente. Es un poco más movido y la cosa. Claro, para discoteca, para romper discoteca. Ay, 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 como para romper, oye, hablando de discotecas, tienes una invitación para el día de hoy, ¿verdad? Claro, y lo invitamos a todos ustedes, mi parcero, mi mamacita, a la discoteca Altabar, el malecón, así que no se lo pierdan. Un saludo para la discoteca Altabar, aquí, Luigi Play. Ay, 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 muy bien, Luigi Play. ¿Cuánto tiempo cantando? Ya, Luigi Play, tú ya eres jovencito todavía, pero ¿cuántos años ya cantando? Bueno, digamos, de cómo así te nace la idea, pues, de cantar y sobre todo llevar esa música que se impone y que cada vez sale bastante competencia, pues, de lo que es el reggaetón, ¿no? Claro, la verdad, esa música la empecé de que cuando llegué a Perú, comencé a hacer lo que no había, entonces, como que eso me motivó más. Qué bueno, qué bueno. ¿Has tenido la oportunidad ya, Luigi, en otros países, de repente, de cantar ya con cantantes conocidos? ¿Has tenido esa oportunidad o como que por ahí, de repente, cuéntanos, por ejemplo, tú, fanático, de qué cantante de reggaetón o más o menos que quieres igualar o quieres llegar a más o menos al nivel de esos cantantes, ¿no? ¿Algún...? En la Argentina he compartido tarima, o sea, no he cantado juntos, pero sí hemos cantado en la tarima, en la misma noche, con Caso y Pablo Londra, que son argentinos. ¡Ah, caramba! ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia con ellos? La verdad, esto, cualquiera lo ve en fotos, pero ellos son grandes personas. Grandes personas, sin duda alguna. Muy bien, Lidley Play, ¿qué te parece? Acapella, a ver, un pedacito de Acapella, sin director, cero música, un pedacito de la canción, dime, a ver, ahí, a tu estilo. A ver, Acapella, con ustedes, Lidley Play, esta tarde, aquí, a divertirse directamente desde Colombia. Vamos, Lidley, Acapella. Sí, sin fondo musical, este DJ sin fondo musical, va a hacerlo acapella. Un, dos, tres, ¡va! Dime si conmigo quieres pasar rico toda la noche, baby. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muy bien! Un aplauso, a ver, chicas, un aplauso para Lidley Play. Y voy a decir, Lidley, queremos que presentes tu canción aquí en Exclusiva, en A Divertirse, en Perú, exclusivamente aquí en A Divertirse. Primera vez que vas a presentar esa canción, preséntala. Y aquí las chicas también se quedan contigo para que bailen al ritmo de esa canción de Dime, con Lidley Play, aquí en A Divertirse. Dime si conmigo quieres pasar rico toda la noche, baby. Ven, 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 ven. Ven tus besos, vay, 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 vay. Enamorarme, baby, cuerpo, sabes, sin otizarme, mami. Dale baby quiero verte, quiero en tu cuerpo recorrerte Ven a enamorarme, que contigo quiero perderme Dale baby quiero verte, quiero en tu cuerpo recorrerte Ven a enamorarme, que contigo Dime si conmigo quieres pasar rico toda la noche Baby, oh 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 baby Ven bailarme, con tu cuerpo suave, en tus besos ahogarme, oh 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 Dame Dime si conmigo toda la noche quieres, me gusta cuando te mueves Tu carita, tu pelo, tu sonrisa, es lo que me cita, sexy Eres linda, eres siana, sabrosa, una sirena Calla su imagen que la noche lo deja pecar, se transforma el diablo y lo hacemos sin parar Esa noche puede suceder, a tu manera, esto ya lo espera No sé si es mi imaginación, ha llegado el momento baby de la vocación Dime si conmigo quieres pasar rico toda la noche Tremenda canción, eh, parcero, tremenda canción, si de alguna Yo sé que esa canción va a tener un pegue total aquí en Chimbote, como también en todo Perú Luego de la pausa comercial, nos vas a indicar también tu número para contratos Y también la novedad que nos traes para toda la gente reggaetonera aquí en A Divertirse Nos vamos al corte comercial y luego venimos aquí en A Divertirse, no se muevan Chimbote, 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 chimbote Durante una hora, ustedes podrán disfrutar de la biografía, conciertos y tocadas de las mejores bandas del rock de la historia Y los mejores solistas a través de Intermedio Rock & Blues y Antena Televisión Véalo todos los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana Alerta Empresarial TV y Antena Televisión Unidos para entregar a la población lo mejor del rock and blues de todos los tiempos El Complejo Turístico Gema presenta su majestuoso local de eventos Para todo acontecimiento social, familiar y con atención personalizada Y para que celebres tus mejores momentos, contamos con orquesta musical propia Atención de lunes a domingo desde el mediodía Con un grandioso show criollo Evocando a los más grandes exponentes de nuestra música peruana Que a la hora del biturde La ganancia va a sogar Ah, y para degustar los mejores platos típicos de la región Y la especialidad de la casa Arroz con pato Su gran variedad en pescados y mariscos Además, la barra de tragos Para que brindes y celebres con tu gente Los mejores tragos nacionales e internacionales Atendidos por el reconocido barman chimbotano Héctor Bach Ah, y muy pronto Desafía tu miedo en las alturas Con tu nuevo juego La Tirolina Totalmente gratis Complejo Turístico Gema Te espera en su majestuoso local de eventos Con amplia playa de estacionamiento Seguridad total Estamos en la Panamericana Norte Kilómetro cuatrocientos cincuenta y cinco Guadalupito Los primeros años de vida de un niño Desde la gestación Son los más importantes Para un futuro lleno de oportunidades En el Centro de Estimulación Integral Mi Bebé y Yo Te ofrecemos una propuesta diferente Para potenciar la inteligencia múltiple de tu niño Con nuestros programas académicos Estimulación temprana de dos meses a dos años Prekinder Estimulación prenatal Una guardería Hacemos de tu niño un ser único e integral Potenciamos sus habilidades físicas Mentales, emocionales y sociales Ven y descubre todo lo que tu niño puede desarrollar En un ambiente moderno y seguro Centro de Estimulación Integral Mi Bebé y Yo Dirigido por profesionales y especialistas Horarios Mañana y tarde Ubícanos En Girón, Cochco Con Girón, Nepeña Buenos Aires Único y Nuevo Chimbote Informes Nueve cuarenta y tres Sesenta y siete Noventa y dos cero dos Matrículas abiertas Único y seis Más de siete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Precio del Parque Industrial de Villa El Salvador! ¡Es una locura! Juegos de sala, comedor, dormitorio, vitrinas, roperos, camarotes, separadores, colchones y mucho más. ¡Apresúrate! ¡Estamos en Alfonso Ugarte número 800 Chimbote! ¡Centro Cultural Centenario! ¡Más barato no existe! ¡Continuamos con Adivertirse! ¡Muy bien! ¡Continuamos aquí en Adivertirse! Yadira, por hoy día estar oficiando también ese opinaje a la canción criolla y también a Halloween. Saludar también a los amigos de Mariluna Rockfish and Grill. Se viene Mariluna Rockfish and Grill con Rob en vivo. Próximamente visiten desde las 7 de la noche y saboreen lo mejor en Parrillas, ¿ah? En Mariluna Rockfish and Grill. Y ahora sí, mi querido Luis Play, esta canción, dime, es uno de tus primeros hijos porque ya está ya con el video click y toda la cosa. Pero también tienes otra canción, ¿verdad? Háblanos un poco de la canción que viene a continuación. Ya, a ver, esa canción, aquí se la dedicas, ¿cómo así lo escribiste también? Esta canción, Báilame, no se le dio a nadie. La discoteca, la gente me gusta bailar. Hay mucha gente que va a la disco y conoce, conoce, se enamora, así que no consiste. Y ya estás también proyectándote para hacer el video click, me indicas, ¿no? Claro, claro, este video producí, este video va a ser HC Producciones. ¡Ay, ay, ay! A propósito, el video de Dime, si lo puede ir poniendo así el director para que la gente lo pueda ver, ese video lo grabaron en Argentina y el video de Báilame, ¿se llama la canción? Ese Báilame va a ser aquí en Chipote. Aquí en Chipote lo vamos a hacer, con HC Producciones. Ahí está, ahí está. Esa canción de Tímelo, esto lo grabaste en Argentina. ¿En qué parte de Argentina lo grabaste? ¿En qué lugar? Esta canción fue grabada en Buenos Aires. En Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina. En una casa que tú cabrías. Eso te iba a decir, fue una casona, ¿no? Donde es vicina y toda la cosa. ¿Qué tal? Un video espectacular, bien, bien, bien trabajado el video. Y ahora se viene, pues, el segundo hijo que se llama Báilame. 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 Muy bien, Luis Play. ¿Qué te parece si lo cantas aquí en A Divertirse para todas las cosas? Un orgullo para mí. Muy bien, entonces, preséntalo y adelante, Luis Play. Esta tarde aquí en A Divertirse y ahora nos presenta su segunda canción. Adelante, Luis Play. Báilame, baby. Antes, antes, queremos, antes de ir con la canción, queremos también invitar a toda la gente. A propósito, Luis Play, esto es muy importante. La gente está whatsappeándonos, pidiendo tu número, hermano. Número para contratos, de repente la gente que quiera hacer contratos para tu show, o de repente tu página, ahí, puedes publicarlo. Claro, esto, en Instagram, arroba, Luis Play, Bebo, Facebook, Lucas Sañéa, Luis Play también. Y, bueno, mi nuevo WhatsApp ya... Y, bueno, la gente puede ir, o sea, escribiéndote a tu página, ya puede contactarse. ¿El contacto directamente contigo o tienes representante? El contacto directo es conmigo. Yo soy un grupo, te hago todo. Muy bien, muy bien, ok. Tenemos ya el fondo, señor director. Nos vamos a la pausa. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa, dice señor director. Y luego venimos con la canción de Luis Play. Y se viene también un homenaje a nuestra música criolla luego, ¿ah? ¡Regresamos aquí en A Divertirse! Napos Chicken, somos una gran familia. Marcamos la diferencia. Nos renovamos para ti. Pollería Napos, excelencia en calidad. Con el más delicioso pollo a la brasa. Crocantes papas fritas. Riquísima ensalada. Y su encurtido de nabo. Variadas cremas y bebidas. Brindándote el mejor servicio. Con el mejor equipo humano. Trabajamos para ti. Con la calidez y rapidez que nos identifica. Napos Chicken. Ven, visítanos en Chimbote, Girón Espinar, 578. Y en Nuevo Chimbote, frente a la Plaza Mayor. Napos Chicken. Con la calidad y sabor de siempre. Óptica Calai presenta la gran campaña visual gratuito. Del 16 de octubre al 15 de noviembre. Esta campaña incluye consulta visual gratuita. Descarte de enfermedades oculares. Medida de la vista computarizada. Óptica a precios de campaña. Y del 20 de octubre al 20 de noviembre. Por la compra de resinas UV. Llévate gratis tu montura. Solo en Óptica Calai. Visítanos en Chicaderías. Están 31 y 52. Eisha Disco Lounge. La discoteca de moda y nuevo Chimbote. Ahora con sus modernos y amplios ambientes. Diviértete de lunes a domingo. Con shows temáticos, eventos. Y la presentación de tus artistas de la televisión. De domingo a viernes, pide tus chelas. A 6 soles toda la noche. Open bar para las chicas. Los jueves son de patas. Corcho libre. Ingresa gratis con tu trago. Cócteles gratis para las mujeres. Ahora en Discoteca Eisha. Celebra tu cumpleaños como en casa. Discoteca Eisha. La discoteca de moda. Yo quiero tomar. Yo quiero tomar. Mariluna Rockfish and Grill. Te invita a disfrutar. Lo más rico en parrillas. Acompañado de super promociones. Desde las 7 de la noche. Vuelve la promoción más esperada. Pide tus dos pollos a la parrilla. A 25 soles. Disfruta de esta super promoción. Pollo a la parrilla. Más una cerveza. A sólo 20 soles. En Mariluna Rockfish and Grill. Regresó el ofertón. En cocteles. Desde las 7 de la noche. Pide tu mojito. Chircano de pisco. Caipiriña. Y Cuba libre. A sólo 10 soles. Ahora con nuestros super combos. Pide tu rico ceviche. Más una corona. A sólo 24 soles. Mariluna Rockfish and Grill. Visítanos en la esquina de Malcón Grau y de Avicencio. Continuamos con Adivertirse. Continuamos, continuamos aquí en Adivertirse. Y hoy con la visita de nuestro amigo Luis Play. El parcero Luis Play. Desde Colombia para toda la gente de Chimbote, Perú. Vamos ahora sí con la presentación de la canción. Se llama Báilame. Báilame. Para toda la gente de Divertirse. Con Luis Play. Aquí en el programa. Vamos adelante. La Lala 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 La Lala Lala La Lala Lala La Lala La Lala El disco la mire La la sé que Pegadito le va ya Esa boquita, esa cinturita Tu vas que a comerte todita enterita Ay mamacita, tenerte cerquita, un par de copas lo que usted necesita Movete pa' aquí, movete pa' allá, da media vuelta y vente pa' acá Pa' abajo y pa' arriba, vamos a bailar, este ritmo se va a pegar Báilame mami, bésame ya, de besito, besito, te voy a llevar Pa' la camita, que si, si me cita, soy del hombre que usted necesita Báilame mami, bésame ya, de besito, besito, te voy a llevar Pa' la camita, que si, si me cita, soy del hombre que usted necesita Baby, movete pa' aquí, movete pa' allá, da media vuelta y vente pa' acá Pa' abajo y pa' arriba, vamos a bailar, este ritmo se va a pegar Dime que tú quieres mami, te doy lo que quieras Si quiero ser noche, solo será pasajera, todo tu truquito será mi manera Dale mamacita, que lo chino es Ay, esa carita, esa boquita, que cinturita, vuelve loco cosita Ay, parcerita, te traigo loquita, yo soy del hombre que usted necesita Solo será una noche pasajera, mi plaza entera, aproximidad que quiera Todo, todito será mi manera, así que nadie se entera Movete pa' aquí, movete pa' allá, da media vuelta y vente pa' acá Pa' abajo y pa' arriba, vamos a bailar, este ritmo se va a pegar Movete pa' aquí, movete pa' allá, da media vuelta y vente pa' acá Pa' abajo y pa' arriba, vamos a bailar, este ritmo se va a pegar La, 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 yeah, 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 yeah Esa boquita, esa cinturita Por bocas comerte todita, enterita Ay mamacita, tenerte cerquita Un par de copas lo que usted necesita Esa boquita, esa cinturita Por bocas comerte todita, enterita Ay mamacita, tenerte cerquita ¿Qué tal, eh? Muy bien, Luigi Play ¿La canción se llama? Báilame, ¿verdad? Báilame, muy bien, ¿listo? Ok, Luigi Play el día de hoy aquí en A Divertirse Y, eh, bueno, eh Queremos enviar un saludo Bueno, ya estamos en programa en vivo La gente está llegando, la gente también está Viendo por los autógrafos de Luigi Play Luigi Play, queremos desde aquí pues Hermano, agradecerte por la visita Y ya saben, los chicos A visitar la página de Luigi Play ¿Te encuentran cómo? Luigi Play Luigi Play, nada más, así de simple Luigi Play veo en Instagram Y hoy día estás en Estoy en Altavar, así que espero en todo el maricón Listo, muy bien, Luigi Play Muchas gracias, Luigi Play por estar aquí Por ese lado, ven por aquí ahora sí, super chica Porque hoy día Estamos con lo de La noche de Halloween Recuerden que en discoteca Eicha Nuevo Chimbote Pueden celebrar la noche de Halloween Vayan, visiten Discoteca Eicha Y el cholo desenfrenado hoy día En discoteca Oren Así que toda la gente de Oren Se preparan que allá vamos Allá vamos Bueno Le llamaba a Jorge y a Nati Porque lo que viene Es un homenaje A nuestra música criolla A lo nuestro A lo nuestro Un homenaje al estilo de divertirse Vamos con el video musical Pero antes chicos Hacia la parte de adelante por favor Ay, ay, ay A ver Pónganse ahí adelante Adelante los dos Jorge y Nati Que representan a la música criolla Y con los movimientos de ellos Lo vamos con el video musical Y el homenaje a nuestra música Adelante DJ Homenaje a Augusto Polo Campos Y Sambo Cabero Cosechando mis mares Sembrando mi tierra Quiero más a mi patria Mi nación que luchando Rompió las cadenas De la esclavitud Es la tierra del Inca Que el sol ilumina Porque Dios Lo manda Y es que Dios a la gloria Le cambió de nombre Y le puso Atesoran sus plagas Las riquezas pesqueras De mi mar Soberano Y en la sierra Bravia La nieve perpetua Es Bandera de paz La montaña En mis venas Guarda el petróleo De nuestro mañana Y la tierra serrana Nos da manos llenas El acero y el pan Y se llama Yo también me llamo Yo también me llamo Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma pinto los colores De mi pabellón Música Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo Contigo Perú Emocionada doy gracias al cielo Por darme la vida Contigo Perú Eres muy grande Y lo seguirá siendo Y de esa manera, de esa manera estamos con ese gran homenaje a nuestra música criolla A nuestra música, lo nuestro, lo nuestro se dice gala aquí en A Divertirse Chicas un aplauso para nuestra música criolla Claro, aquí se llevamos la música criolla Y por supuesto alternado también de Halloween Cantamos allá con los disfraces Bueno chicas vamos rápidamente, algunos saludos de repente Saludos para mi mami Saludos para mi mami y para mi hermana que están viéndome en casita Listo Jorge Para Nati, para Nati, ya listo, para Nati Jorge dice para Nati Bueno, nos vamos, nos vamos Mañana, para quienes nos lo salió Para mi novia ¿Cómo se va tu novia? Mejor Dayana Dayana, ya listo, Dayanita Bueno, que pasen un feliz día de la música criolla Noche de Halloween Hoy les espero que cobren Y hasta el día, hasta el día viernes Mañana feriado, ¿no? Hasta el viernes Chao, chao Eso fue A Divertirse